La Unión Ciclista Internacional anunció que el ciclista Chris Fromm, ganador de cuatro veces el Tour de Francia, dio positivo a un control antidopaje por su albutamol en la etapa 18 de la Vuelta a España 2017. De acuerdo con una prueba de orina realizada a Fromm el 7 de septiembre pasado por la Unión Ciclista Internacional, el ciclista consumió 2.000 nanogramos de la sustancia para el alivio de broncoespasmo en padecimientos como el asma, el doble de lo permitido por dicha federación. El equipo Sky al cual pertenece el británico informó a través de un comunicado en su portal digital que durante la última semana de competencia de la Vuelta a España, Fromm presentó síntomas agudos de asma por lo que consumió una dosis aumentada de albutamol. En el aviso también se compartió que existe evidencia para demostrar que existen variaciones significativas e impredecibles en la forma en que se metaboliza el albutamol. La Unión Ciclista Internacional también expresó que la presencia de esta sustancia no exige una suspensión obligatoria a la actividad profesional del ciclista. Chris Fromm es uno de los mejores ciclistas de la actualidad y es el vigente campeón del Tour de Francia, el cual ya ha ganado en 2013, 2015 y 2016. Además se consagró en la Vuelta España de este año. Notimex.